En la remota prehistoria, junto al mamut y al milodón Vivía un hombre rudo y feo que se vestía de visón Tenía su departamento en una cueva en la región Cazaba bichos para el sustento, era el hombre de cromañón Hombre de cromañón, hombre tan fuerte y peludo Ni tan macanudo jamás existió Como no hay supermercado para comer, hay que cazar Con un garrote, una lanza y mucha astucia personal Vuelven a casa muy contentos, con una presa fenomenal Se reúne toda la gente, hoy hay carne para cenar Ya no me gusta la carne cruda, ¿cómo la vamos a cocinar? Y de puro aburrimiento, una piedra se puso a frotar Todos corrieron asustados, porque la piedra se puso a brillar Saltaron chispas a todos lados, el fuego acaban de inventar Hombre de cromañón, hombre tan fuerte y peludo Ni tan macanudo jamás existió Para poder comunicarse, pues no sabían escribir Decidieron dibujar lo que podían ver y oír Con tierra de colores, un martillo y un cincel Toda la cueva la decoraron y hasta hoy lo podemos ver Hombre feliz no tuvo tele y no podía ir a comprar Solo con la naturaleza se las tenía que arreglar Inventó la rueda, descubrió el fuego Usó la piedra y el metal Era imposible aburrirse, siempre había en qué pensar Hombre de cromañón, hombre tan fuerte y peludo Ni tan macanudo jamás existió Bom, 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 bom... Gracias por ver el video.